Y remontarnos a meses atrás, cuando desde la Unión General de Trabajadores de la Federación de Servicios Públicos decíamos que ante una posible intervención de los bomberos en los túneles de Espeña y Perro había un déficit tanto en la formación como en el conocimiento de la infraestructura y de las instalaciones. Tras meses de reivindicaciones y tres meses de lucha hemos conseguido que se inicie el primer curso que se hace a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y es la primera edición que se hace en Andalucía en toda la historia de la ESPA. Por lo tanto, para nosotros conseguimos dos objetivos. El primero, que con nuestra llamada de atención se pueda realizar este curso y es una realidad. Y, en segundo lugar, para que los bomberos conozcan in situ las instalaciones. De hecho, en la formación que va a haber en este curso, que constará de varias ediciones, se podrá comprobar las instalaciones, habrá simulacros. Es decir, que la formación es una formación de muy alta cualificación. Quiero decir que tenemos que dar las gracias a las administraciones que han intervenido, ya que a través de nuestra denuncia pública conseguimos nuestros objetivos. La federación está al servicio de los ciudadanos. Y hoy, a partir de hoy que comienza el curso en el Parque de Bomberos de Linares, podremos decir que la seguridad es mayor, tanto para los bomberos como para los que tienen que hacer uso de esas instalaciones. Cuando la FSP provincial hizo una denuncia pública a través de vuestros medios, pues fue eco en toda la prensa. La verdad es que se han tardado unos siete o ocho meses en dar respuesta a esto. Entendemos que la burocracia es así. Pero lo mismo que denunciamos, pues también queremos salir al paso de que esa denuncia ha soltido efecto. Lo mismo que denunciamos, también reconocemos ahora que a propuesta de la FSP regional en el Consejo Rector de la ESPA, donde se propuso el tipo de formación que querían los bomberos para Andalucía, en este caso para la zona de despeñar perros, pues el Consejo Rector lo recogió y es el curso que empieza hoy. Pero además ese curso se amplia o más, va a servir de reciclaje para todo el cuerpo de bomberos. Hoy están ahí toda la plantilla del Parque de Bomberos, más ocho compañeros de la Calorina, que son los primeros intervinientes si hay algún accidente en los turos de despeñar perros. Pero cuando nosotros proponemos el curso este específico de túneles, hay que reconocer que allí en el Consejo Rector, tras el debate, se amplía el curso. Y se amplía el curso, pues muy bien, para hacer un reciclaje de todos los bomberos, porque el bombero tiene que estar en constante en contacto y formación. No podemos esperar a que un siniestro, bueno, pues no tengamos la destreza que hay que tener a la hora de actuar. Y digo con ello porque se va a actuar también en descarcelación en autobuses, en vehículos y se va a actuar también en técnicas y prácticas de cuerda. O sea, son 70 horas. La primera fase son 42 horas que entran los túneles y los planes de formación y descarcelación de túneles, de vehículos, perdón. Y se van a tocar también los vehículos híbridos que van con combustible, gasol y gasolina y eléctricos. Y se van a también hacer prácticas con descarcelación de autobuses. Esperemos que todo lo que dice la guía didáctica se lleve a cabo, se lleve a cabo. Bueno, en principio creemos que va a ser así y luego, bueno, pues las prácticas con cuerdas. Deciros que, bueno, que va a servirle a este parque de bomberos también con una crítica constructiva de que, bueno, que por este curso pues se están comprando materiales. Es lamentable, pero se están comprando materiales que el parque de bomberos no tenía. Las cuerdas que teníamos ya que estaban en desuso, pues, que recuerdo que en aquel tiempo la suboficial que estaba y yo las compramos son del año 1986. O sea que… y el año pasado se compramos, en aquellos años, en aquellos años compramos 400 metros de cuerdas de diferentes medidas, de 7 milímetros, de 9 y de 10,5, que son cuerdas específicas para escalada. No se puede utilizar para poder hacer rescate y escalada. Y este año, pues, bueno, este año, después del 86, se compraron los yumas, se compraron un tipo stock, un descensor, pero no se había comprado material escalada en este parque. El motivo, pues, yo creo que es a la gestión, porque han pasado varias legislaturas y tiene que ocurrir que haya un curso para comprar el material ahora. Y, bien, dentro de todo el planteamiento del curso, se va a hablar de los planes de emergencia, se va a hablar de los riesgos e identificación a través de los humos, de llamas y la construcción de los túneles. Y creemos que se van a hacer los túneles, porque nosotros lo que pediríamos es que se hicieran un túnel real. Aquí en Despeñaperros, los que están de nueva circulación, pues, es imposible hacer un corte, porque por el tema del tráfico, pero hay túneles adyacentes, que son los antiguos, de 500 metros, y parece ser que ahí podíamos hacer las prácticas. Pues, no sabemos si se va a hacer ahí o no. Lo dejamos en la incógnita. Bueno, también vamos a traer el tema de mercancías peligrosas. Vamos a trabajar en este curso, que es un tema importante más también, de lo que se ha desarrollado más, las mercancías peligrosas por carreteras internas que pasan por los túneles de Peñaperros y su actuación. Y, bueno, pues, planes operativos, de los planes a nivel provincial, los protocolos y organización operativa. Y luego, como consta de dos fases, la primera fase era esa y la segunda fase es intervención en puentes y viaductos. Se va a tratar de técnicas de utillaje, técnicas de progresión sobre cuerdas y rescate de personas en camilla y de personas que, bueno, que tengan cualquier dificultad en lo que es todo lo de parte de Peñaperros. Nosotros tenemos experiencias ya que hemos sacado mucha gente de Peñaperros cuando era la nacional cuarta, que había mucho más accidentes de lo que hay hoy día. Estábamos un día, sí, otro día allí en de Peñaperros y cuando no había un vehículo había camioneros envueltos en accidentes, cuando no autobuses. Y, bueno, a raíz de que está todavía, pues, el tráfico ha sido más fluido, más seguro y tenemos menos accidentes. Y, bien, yo ya, si acaso, luego podemos ir comentando más o queréis preguntar. El curso lo van a dar gente de la ESPA, de la Escuela de Seguridad Pública de la ESPA, compañeros bomberos de…, 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 pertenecientes a ayuntamientos de Sevilla y a otros ayuntamientos de allí de Sevilla, que son profesores cualificados de la Escuela de Seguridad Pública. Y, bueno, pues, esto es más o menos en síntesis lo que se va a desarrollar el curso que hoy empieza. Ya esperemos que toda la expectativa, porque la expectativa y los objetivos que marca la ESPA son estupendas sobre el papel. Ahora, lo importante es que se hagan esas prácticas. Gracias. 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 Gracias.